...animado hasta luego, quería venir el día viernes de verdad a la oración. ¿Cuánto le ha pasado alguna vez que usted no ha querido venir? Diga la verdad, diga la verdad. A mí me pasa siempre, pastores. A mí me pasa algunas veces, ¿sí? Y siempre que me ha pasado eso, y yo no he querido ir, y ha venido como niño regañado, ¿vivo? Cuando lo trae así regañado, voy a ir porque soy el pastor nada más. Y he estado ahí, y he estado sentado ahí, terminó la oración y dije, ya me voy. De pronto una preciosa chica viene y me habla y me hace unas preguntas. Yo quiero que ustedes la conozcan, porque ese día viernes, después de hablar y de presentarme su pregunta y hacerme sus cuestionamientos, ella tomó la decisión para Cristo. Así que, Sandy, ven que presentarte a todos. Ella tomó su decisión el día viernes. Así que, miren, cuando yo estaba antes, antes, no sé si usted, ¿cuántos han tenido compadres y comadres? ¿Cuántos han tenido compadres y comadres? Bueno, ¿qué hacemos en este caso? Necesito gente, cuando alguien asume un compadre, es para poder estar acompañándole regalos y cumpleaños, y cuando el papá falta, está el compadre que se hace cargo, el padrino, ¿no es cierto? Aquí no le llamamos padrino, pero aquí le llamamos hermano mayor. ¿Alguna hermana mayor quiere asumir el compromiso delante de Dios, fíjese? De ayudarla, crecer, a llamarla, buscarla, ir hasta con su carro, si no tiene carro, para que tenga uno, y traerla? De preferencia estoy pidiendo que sea una mujer. Yo puedo hacerlo, de hecho con mi esposa lo vamos a hacer, pero si hay alguien más que quiera hacer una hermana mayor, mire, no tiene que ser mayor de edad, sino mayor en la fe, ¿sí? Que puede ser una joven, pero que tiene el principio, como decíamos la semana pasada, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Si tiene ese compromiso, ¿habrá alguna en esta mañana que diga, yo, pastor? No, Matías no, pero tú no, o mujer ni que sea. ¿Alguien? Véngase entonces. Véngase. Lo quiero hacer público, porque dice la palabra que lo confiesa delante de los hombres, Dios también lo confiesa en el cielo. Así que yo te digo, aunque seas mi hija, vas a ser mi comadre. Y me vas a ayudar a hacer crecer a esta chica, en su fe, a darle mensajes de texto de la palabra de Dios. Si ella tiene preguntas, le va a contestar. Tú tienes que ser, mira, para una sola palabra, como uña y mugre. No sé quién será la uña y quién será la mugre. Pero así, unidos, ¿sí? Unidos. Yo quiero que entiendas eso, que es un compromiso con Dios, en el crecimiento de ella. ¿Lo asumes? Públicamente. ¿Y todos lo hicimos? Gracias, Señor. Amén. Y así sea. Bendiciones. Un aplauso para todos. Amén, qué lindo. Qué lindo. Ahora sí. Bien. Ah, también tenemos personas que nos visitan por primera vez. No nos lo sé presentar. Díganos su nombre. Evocio Sánchez. Evocio Sánchez. Verónica. Verónica. Que les damos la bienvenida. A ellos, a ellos, a ellos, a ellos, a ellos, a la casa de Dios. Les hace feliz tenerlos aquí. ¿Y son vecinos de Castell? Sí. Ah, qué lindo. Mucho mejor todavía. Muy bien, cuando estamos orando, hermanos, eso está siendo partícipe. Ya lo voy a decir. Ya lo voy a decir. Eso lo dejo adentro. Ahora sí, como todos los domingos, vamos a presentar a los que van a venir, a los que van a estar mirando por la página web. ¿Recuerda cuál es la página web de nuestra iglesia? ¿Sabes cómo se llama? W, 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 punto, I, T, J, T, 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 T. ¿Lo vas a decir en español o en inglés? ¿O es en spanglish? ¿W, W, W, W? O sea, W o W como le llaman algunos, ¿sí? punto i g j i de iglesia desde el ministerio iglesia el gigante es jesucristo 7, pone 7, el número 7 de perfección, acuérdese punto com y ahí usted va a ver todos los mensajes si usted no ha podido venir en estas últimas semanas están ahí los últimos mensajes de la serie que hemos estado desarrollando muy bien, ahora sí vamos a dar la bienvenida a los que nos visitan muy bien